Desmentimos categóricamente que se estén haciendo encuentros participativos e informando para toda la comunidad indígena por parte de alguna institución. De esta manera, por medio de un correo electrónico, los representantes de los Consejos de Mayores de los Territorios Indígenas de Térraba, Ujarrás, Alítrica y Bagra indicaron que no han sido invitados a este proceso. Precisan que se enteraron de la noticia por medio de una publicación que hizo TV Sur Noticias el pasado 15 de octubre, donde se hizo referencia a los encuentros preparatorios en 18 territorios como parte del proceso de consulta para la consulta pública para los territorios. Señalaron que a la fecha ninguno de los consejos de esos territorios han sido invitados o tomados en cuenta, de forma grupal o individual, de tal forma que desmienten que estén realizando algún tipo de procedimiento de participación como parte de una consulta o borrador en el que se cumpla lo establecido en el Convenio 169 de la OIT. En el documento también indican que han visto ingresar vehículos a los territorios, pero que nunca se han tomado en cuenta a la comunidad, ni a las organizaciones o los mayores. Nos hemos enterado que se reúnen con algunos grupos pequeños aislados, pero no involucran a la comunidad. Desconocemos por completo de qué se trata el borrador de la consulta que, según la publicación de TV Sur, andan haciendo en las comunidades, mencionaron. Por ello, piden al presidente de la República, Carlos Alvarado, que cambie al viceministro Rándalo Tárola en este tipo de temas debido a su parcialidad y discriminación hacia los grupos de la comunidad. Asimismo, solicitan que se anule lo realizado en torno a este tema y se realicen los procedimientos como corresponden.